¿La juventud hoy en día ha cambiado? ¿O será que las personas, los adolescentes, los adultos mayores, los adultos, nos estamos quedando en otra época? Para hablar de este tema y del comportamiento y de lo que es educación sexual, está con nosotros el pastor evangélico Fernando Lai. Con quien toparemos temas bastante, bastante complejos. ¿Qué les puede ayudar a usted? Empecemos con identificar la diferencia entre lo católico y lo evangélico. Bienvenido, buenos días. Gracias Iván. Bueno, voy a ser muy puntual. En este aspecto moral de la sexualidad creo que hay absolutas coincidencias. Yo diría un 90%. Quizás disentimos un poco en el tema de planificación familiar, donde la iglesia católica es más estricta, más cerrada. Al menos hablo de la postura oficial del Vaticano. Bueno, nosotros como evangélicos sí creemos en la planificación, en tanto que la sexualidad o la unión sexual no tiene solo un fin de procreación, sino también de expresión del amor en la pareja. Eso nos permite un poquito más de flexibilidad. Pero estamos coincidiendo en el no al aborto y todo método abortivo. Cuando hablamos de planificación, estamos hablando efectivamente de eso, de evitar una concepción. Los embarazos no deseados, como se les llama ahora. Y que claro, a nivel de juventud se está liberalizando esto al extremo, pensando que, por ejemplo, el tema de sexo seguro, el uso del condón, la educación sexual puramente biológica y no ética, no relacional, está sacando la sexualidad fuera de su contexto real, de la persona integral. Ahora, nos quieren decir que ser responsable es utilizar un preservativo. Así es, y esa es la falacia, la absoluta falacia. Primeramente, se está reduciendo el aspecto de sexualidad al aspecto del placer sexual. Entonces, claro, yo puedo tener placer siempre y cuando no embarace a nadie. Pero la prueba está. Por ejemplo, Inglaterra, que es un país del primer mundo, con amplios programas, justamente toda esta corriente viene de Europa, del primer mundo, hay 50.000 embarazos adolescentes por año. En Estados Unidos es una epidemia las enfermedades por contagio sexual. Es decir, el sexo seguro no existe. Hay embarazos, hay contaminación con el SIDA, porque los condones no son infalibles. Y la conducta del joven, cuando se deja llevar por los impulsos, y si esto es sumado a la conducta libertina del alcohol y las drogas, no hay sexo seguro, aún poniendo máquinas de venta de condón en las esquinas de las calles. Pero más que estas consecuencias inmediatas, es la consecuencia emocional, la parte psicológica, la incapacidad, por ejemplo, de ejercer dominio propio y control para respetar a la pareja, respetar al sexo opuesto, la promiscuidad que tiende a la infidelidad en el matrimonio también. O sea, hay cantidad de consecuencias conductuales, psicológicas, emocionales, que no se están considerando ni en los programas de educación sexual, ni en esta filosofía de, entre comillas, sexo seguro, que es más bien un seguro camino al deterioro moral. Sí, porque anteriormente, antiguamente, pues no se escuchaba tanto, o es que se los mantenía quizá, tal vez, en el anonimato, no se escuchaba tanto de este elevado número del 80% día de una relación sexual temprana, no se escuchaba de embarazos en adolescentes con tal número como tenemos hoy. Hoy que ya tenemos la educación sexual en los colegios, antes no existía eso. ¿Qué es lo que está fallando? Porque, de hecho, algo está fallando. Bueno, creo que es un asunto integral. Primeramente, está fallando la influencia de la sociedad. No hay un cuidado de la moral. Basta examinar el contenido de algunas telenovelas. Ya. Donde todo el mundo se acuesta con todo el mundo y esa es la trama fundamental. Todo el mundo se traiciona con todo el mundo. Todo. Infidelidad, busca la relación sexual por el placer o el dominio, el abuso, las intrigas. Entonces, esa es una cultura con la cual estamos moldeando a la niñez, a la juventud. En segundo lugar, la falta de comunicación de los padres. A veces, por un ausentismo involuntario, tener que trabajar horarios extras, la tensión, el estrés de los adultos, de los padres. No hay tiempo relajado de comunicación. No hay ese entrar en el mundo del hijo adolescente para que se abra la comunicación íntima, sincera. Entonces, al no haber comunicación, perdemos toda la influencia. Claro. Yo recuerdo que antes, a la hora de almorzar, a la hora de cenar, todo el mundo estábamos ahí. Así es. Papá, mamá y todos los hermanos. Pobre que falte. En cambio, ahora por la vida que llevamos, obviamente cada uno llega a una hora, se calienta su comida, se calienta, come y se fue. Así es. Entonces, todas esas cosas hacen que no tengamos un núcleo familiar que nos vaya formando y que vaya forjando hombres y mujeres de bien. Y recuerden que hay un alto porcentaje de disfuncionalidad familiar. Parejas fragmentadas, inclusive la migración ha creado el mismo problema. Entonces, no hay modelos, modelos de relación entre géneros, de papá y mamá. Y eso deja el campo abierto a otras influencias no saludables. ¿Qué hacer, pastor, qué hacer cuando se da esta forma de vida? O sea, tenemos esto de que el papá y la mamá están ocupados, tienen su trabajo, los hijos llegan a distintas horas, etc. ¿Qué podemos decirle a ese grupo familiar? ¿Cómo hacer para unirlos? Yo creo que tiene que haber un cambio de prioridades. Los padres tenemos que entender que no todo es traer el pan a la casa. Hay una herencia que uno transmite que es mucho más importante que la parte económica. Y aún la buena educación en términos académicos, hay una formación ética que no la va a dar ni el colegio ni la universidad. Esa es tarea exclusiva de los padres. Pero hay necesidad de orientar a los padres, aparte de su tiempo y compromiso en esta relación. Y aquí hay un fuerte rol de los colegios y de la iglesia. Yo creo que si los colegios empiezan a dar una supuesta educación sexual limitada al aspecto biológico, y encima de eso le dan pautas como, no importa si usas el condón, pero si no, pues ahí está el aborto, como salida. Es normal, es natural. Es natural, todo el mundo lo hace, lo cual es falso. Le dan a la opción del aborto. Se nos ha llevado al vertinaje. Exacto, aún el aspecto de la masturbación, que se considera ya ahora una necesidad, y alguien dijo por ahí, en estos textos casi se sugiere que si alguien dice que la masturbación puede ser un problema, no le hagas caso. Cuando sabemos que psicológicamente, el placer sexual, me explicaba un médico, el placer, como placer activa una hormona llamada la endorfina, y la endorfina es adictiva. Entonces, el placer sexual es adictivo. Llega un momento en que, desde la masturbación, brincamos a fornicación, en términos morales, el sexo en cualquier orden o desorden, y obviamente eso cambia el carácter de la persona. ¿Qué hacer cuando un hijo o una hija está un poco descarriada, si cabe el término, en la familia? Bueno, los padres tenemos que entrar en ese mundo, no condenarlo desde la distancia, desde una plataforma. ¿Y para poder entrar en ese mundo, qué hacemos? Intimidad, diálogo, confianza, respeto. Una vez que ya tenemos diálogo, confianza, respeto, ¿cuál es el segundo paso? Y no solo, no es aprobar, sino aceptar estas realidades. Y luego, los padres tenemos que informarnos, tenemos que nosotros mismos educarnos en este tiempo, con la terminología, las presiones que hay hoy día, y ponernos los zapatos de los jóvenes, para ser comprensivos, pero a la vez firmes. Eso, pero no significa aprobar, sino conocer, para poder atacar el problema, ¿verdad? Y poner límites. Yo creo que un desarrollo de personalidad sin límites crea caos. Los límites son necesarios. Así se enoja un momento. Con el corredor de los años sabemos que los hijos crecemos y agradecemos los límites que papá y mamá nos ponen. Pero aparte de los padres, repito, los medios de comunicación, la iglesia, el colegio, deben aportar. Porque si es solamente un mensaje esporádico de papá, y no hay un refuerzo del entorno social... Y hay un bombardeo por parte de los medios de comunicación o de los de... Es una batalla desleal, imposible de ganar. Tietingue es un esfuerzo integral, e incluyo los medios de comunicación por su importancia, el colegio, la iglesia y la familia. Ojalá hubiese un diálogo, un consenso y materiales no que distorsione. O sea, hay un material ahora que se dice que el Ministerio de Educación está considerando implantarlo. Pero estaría violando el derecho de los padres de opinar, si están o no están de acuerdo, con las posturas que están allí. Felizmente eso quedó ya optativo por parte del Ministro de Educación. Hemos estado, hemos conversado con el Pastor Evangélico Fernando Lai, con quien hemos topado temas que quizá a usted les interesa. Y seguiremos topando porque aquí en la comunidad siempre propiciamos el cambio de actitud. ¡Gracias!